¿Qué pasó con Legante, Ignacio? ¿Otra más? Sí, una más. ¿De qué lo acusan? Bueno, mirá, esto lo venimos advirtiendo desde hace tiempo. Legante está en una serie de situaciones muy complicadas que tienen consecuencia judicial y que en algún momento pueden tener algún otro tipo de consecuencia. Esperemos que no. Mirá lo que pasó en las últimas horas. En la Manzana 30, en el barrio del Bicentenario, en General Rodríguez, donde vive la mamá y donde vivía él, él está construyendo una casa de tres pisos. Le llama muchísimo la atención que está frente a una plaza y en las últimas horas él recibe una denuncia, una denuncia grave, de un chico de 17 años que se llama Lautaro Duarte, que dice que él fue a pedir un autógrafo que lo esperó en la puerta de la casa de Legante y que en un momento salió elegante, lo insultó, lo golpeó, le dio una trompada y que después hubo otro grupo de personas que se sumaron, se creen que son miembros de la banda, de la famosa 420, que le dieron patadas trompadas y además que uno de ellos sacó un arma y le pegó un culatazo en la cabeza y le partió la cabeza. Es gravísimo, porque en definitiva quería conocerlo. Quería conocerlo, quería saludarlo, quería una foto, un autógrafo. Ahí estábamos mostrando la fotografía del chico que está internado en el Hospital Vicente López de General Rodríguez, una foto también de él. Aparte se dio una circunstancia realmente incómoda, muy, muy complicada, porque los vecinos lo encuentran al chico casi desvanecido hasta que se desvanece en la plaza, la ambulancia que no llegaba, vino la policía, lo tuvieron que trasladar y ahora hay una causa penal abierta. Nosotros pudimos conversarla, tiene la fiscal número 10 de General Rodríguez, la doctora Gabriela Urrutia, donde ella nos dice que hubo varias versiones. Sí. Que el informe médico legista confirma, Luis, de que el chico tiene golpes en distintas partes del cuerpo, patadas, trompadas, pero sobre todo un golpe muy fuerte en la cabeza con un elemento duro como puede ser... Ahí en el culatazo. El culatazo. Que pudieron intervenir varias personas. Sí, pudieron intervenir varias personas. Está el sumario policial, están buscando los testigos, ahora los secretarios de la Fiscalía le están tomando declaración a la víctima en el hospital, están buscando cámaras de seguridad para tratar de confirmar lo que pasó. Pero ¿por qué estamos tan preocupados? Elegante ya tiene tres causas penales. Tres causas penales. Hay una que está en la Fiscalía número 9 de la doctora Alejandra Rodríguez, del 8 de diciembre. ¿Con qué situación? Con una situación de lesiones y de daño, está involucrada también la mujer de Elegante. ¿Pero está imputado o está procesado? Imputado. Ah. ¿Esta fue la del chino Maidana? No, esta es anterior, esta es en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde persiguieron autos, tomaron de los pelos a la conductora de uno de los autos, rayaron los autos y patearon los autos. Hay otra en febrero, también en la Fiscalía número 9, también de la doctora Alejandra Rodríguez, de amenazas agravadas y abuso de arma de fuego. ¿Por qué? Bueno, Elegante dijo que le habían inquerido a un vecino entrar a robar la casa, él salió, lo golpeó, lo amenazó con un arma, ahí tiene otra causa. Y ahora la tercera, que la tiene la doctora Gabriela Urrutia, ahora el marzo, en la Fiscalía 9, donde hay una posibilidad de abrir una causa por lesiones y por amenazas, donde podría quedar imputado Elegante y también parte de los integrantes del grupo. Bueno, donde está procesado, si todo esto se junta y seguramente Javier tiene algún dato más. Sí, yo hacía mención a lo de Chino Maidana porque recuerden que en diciembre él fue como invitado a la presentación de la pelea del Chino Maidana con Yao Cabrera, que se hizo con algunos invitados especiales, y ahí tuvo una discusión muy fuerte con Cristian Manzanelli, que era el organizador, y terminaron a las trompadas en una situación muy confusa, donde Manzanelli lo acusa de haber roto una copa y amenazarlo con esa copa, directamente con la punta del vidrio de la copa rota. Eso terminó en un escándalo muy resonante porque había muchas personas muy conocidas involucradas y quedó filmado, quedó todo esto grabado en un video de los teléfonos celulares de la gente que estaba ahí. Y después, un episodio que nosotros lo contamos acá en este noticiero, en Mediodía de Noticias, que ocurrió en Santiago del Estero. También hablamos ahí de la polémica y de quienes cuidaban a Elegante, cuando después de un recital en Añatuya, él va en la camioneta, abre la puerta, se cuelga, y empieza a repartir plata, billetes de 500 pesos, entre una caravana de motociclistas que lo seguían de sus fans. Y gente que se bajaba y se acercaba caminando en medio de las motos. Hubo una moto que se cayó. No hubo consecuencias graves, pero podría haberlas habido. Tanto para la gente que iba a buscar la plata, obviamente, como para él que estaba colgado de una camioneta en movimiento. A diferencia de los otros hechos que contaron ustedes, en este caso están pidiendo testigos. Sí, totalmente. Acá estaba este chico solo, el denunciador. Perdón, Luis, ahí estamos viendo lo de la camioneta, ¿no? Ahí se cae la moto. Arriba, 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 arriba. Un momento muy imprudente, que no terminó mal, afortunadamente, en este caso. No hubo ninguna infracción. Todo queda liberado un poco al azar, ¿no? Y que no terminen mal las cosas. La previsión acá no estuvo presente. Sí, además vienen pasando las cosas en distintas jurisdicciones del país. Las tres causas que tiene aquí en Provincia de Buenos Aires, cercano a donde él vive con su familia. Lo que pasó en La Rioja, lo que pasó en Capital Federal, es decir, se empiezan a sumar, y para mí son como alertas que están encendidas. Dos con la misma fiscal y esta nueva también es la misma fiscal. No, es la fiscal Urrutia, que es la fiscal número 10, y otras dos tienen la fiscalía número 9. Así que, bueno, son situaciones que lo van complicando. Realmente es una pena, ¿no? Porque es un chico muy exitoso, un chico con talento, y que se ve involucrado por afuera de esto. Bueno, vamos ahora al papá Ignacio. Estemos atentos a esta comunicación, porque es el papá del joven que dice que fue agredido por Elegante y por sus amigos. Hola, buenas tardes. Hola. Nicolás, te escuchamos. No sé si vos me escuchás a mí. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, estamos acá. Bueno, estás en vivo para Mediodía Noticias. Contanos qué pasó. Lautaro, el día domingo, vino acá General Rodríguez a verlo a este muchacho Elegante, porque él es fanático de él, quería conocerlo, quería que escuche lo que... Él hace trap, quería que escuche lo que canta. Evidentemente ya había venido antes, porque cuando pasa por la puerta le dicen no te queremos acá, ya sabés que no tienes que andar por acá. Lauti siguió caminando, se fue a la plaza de enfrente. Yo no conozco a la zona, supuestamente hay una plaza. Él fue a la plaza de enfrente y se quedó esperando a verlo a este tipo. En un momento, eran un par de ellos que estaban ahí en la puerta del chabón, de este Elegante. Lo vio y salió y le dijo, eh, Elegante, y este dijo, eh, ya te dije que no te queremos ver acá. Cuando hice esto, vinieron... Los que estaban con él empezaban a golpearlo. Sin ningún motivo. Empezaban a golpearlo. No, 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 porque es un chico... Es un chico sano, o sea, no es peligroso, no. No tenían, no había, no representaba un peligro para ellos. ¿Qué edad tiene Lautaro? Algún chico de 16 años contra... 16, 17 recién cumplido. Sí, sí. Y entonces, no representa peligro para ellos. ¿Qué te contó Lautaro? No hacía falta. Esto que te estoy diciendo... ¿Qué le hicieron? Ese... Sentió un golpe el auto y... Se cae cuando mira para atrás, lo ve a Elegante con una pistola en la mano. Que se la estaba pasando a otro. Y bueno, alto se dio. Fue una fracción de segundo que podía haber. Le siguieron pegando. Ya después no lo vio más a este personaje. Y lo asistieron. Se desvaneció. Vino la policía. Y lo trajo acá al hospital. Bueno, vos estuviste con... Básicamente sería eso. Estuviste con Lautaro. Y también estuviste con la policía. Fuiste a la fiscalía. ¿Qué te dijeron? Sí, la fiscalía vino acá. Se apersonó a la señora fiscal. Le tomó declaración. No puedo ampliar lo que dijo por obvios motivos. La investigación está en curso. Entonces no quisiera entorpecer la misma. Básicamente esto que te estoy comentando. Que bueno, que recaudaron pruebas. Que hay testigos. Que no es solamente Lautaro. Que hay una persona más que está prestando declaración en el hecho. Como testigo presencial. Y bueno, que avanza. Si bien es poco el tiempo. 72 horas. Ya tener un testigo. Hay pruebas. Va bien la investigación. O sea, es muy bueno que como está. Y va a llegar a buen puerto. Según lo que me está diciendo la fiscal. Nicolás, Lautaro. ¿Pudo determinar si el culatazo se lo pegó elegante? O alguno de los que lo acompañaban? Oficientemente lo pude determinar. Con exactitud. ¿Fue elegante? Fue elegante, sí. Bueno. Y el otro tema, Nicolás, también es. ¿Cuál es la gravedad de la herida que tiene? Porque eso va a ser determinante para la calificación penal del delito. No es lo mismo una lesión leve que una lesión grave. Una lesión gravísima. O una tentativa de homicidio. ¿Qué tipo de lesión tiene tu hijo en este momento? En este momento tiene una contusión en el cráneo por un golpe con un objeto contundente. Sí. Dado el tamaño, es propio de una culata. Porque no es un fierrazo que sería un objeto largo que abarca una superficie de la cabeza. No. Es un punto determinado como un culatazo. Pero perdió conocimiento a raíz de esto. Y bueno, la UTI tiene convulsiones. Cuando hablamos del hecho se pone nervioso. Se le baja como la presión. Se le baja la guerra mareo. Terrible. Bueno. Sí, no sé si es. Te dejamos porque seguramente estarás preocupado por Lautaro. Y vas a ir a cuidarlo ahora. Te mandamos un abrazo y te agradecemos este tiempo que te tomaste para charlar.